Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México, la sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la cartelera nacional. Vamos a viajar inmediatamente al pasado, vamos a montar un flashback al 2011, una semana como esta pero de hace 10 años, 29 de abril del 2011 y curioso, justo al momento de la grabación de este podcast, de esta cápsula, Marvel sacó un épico trailer para hacernos a todos nostálgicos por el cine, lagrimear, el retorno a las alas. Y que este show gira mucho en torno también al retorno de las alas y es una de las razones principales por las que decidí comenzarlo para ver cómo va progresando el regreso a los cines o si de algún modo la pandemia significó la muerte de los cines o cómo vamos a ir viendo poco a poco su renacimiento. Entonces hace 10 años estrenaba en nuestras alas la película Thor, la número 1 y me da risa el póster que dice del estudio que les trajo Iron Man, porque en aquel entonces era lo único que tenían para vender o con orgullo pararse el cuello Marvel podía decir. Ey, ¿se acuerdan que hicimos esta grandiosa película llamada Iron Man? Pues bueno, ahora les traemos Thor de Kenneth Branagh y por otro lado tenemos la película de Francis Lawrence, Water for Elephants, nunca la he visto, pero pues estrenaba también en aquellas fechas, Agua para Elefantes. Pero ahora sí vayamos al top 10, vamos de inmediato a revelar cuáles fueron las 10 películas que estuvieron en las 10 posiciones del fin de semana y cosas muy interesantes, así que vámonos de inmediato. Número 10, la dos veces ganadora al Oscar como mejor guión adaptado y mejor actuación de Father distribuida por Sima Entertainment. En su quinta semana cae dos posiciones del número 8 al número 10 y probablemente las siguientes semanas ya no aparezca en el top. El primer estreno, primer estreno de cuatro, tenemos la película mexicana No, porque me enamoro, me encantan los títulos mexicanos, No, porque me enamoro de videocine en su semana de debut, pues estrena en noveno lugar. Pensé que iba a estrenar un poco más alto por el tipo de plot, pero pues debutó en un bajo, en un bajo probablemente decepcionante, noveno lugar. En número 8 tenemos Pobochni Effect o La Mano del Demonio, una película rusa, saben o sabemos que aquí en México nos encantan las películas de terror rusas. Pues bueno, Pobochni Effect o La Mano del Demonio, o en inglés tiene dos títulos, se llama Side Effects y Mara, entonces la podemos conocer con estos cuatro distintos títulos. Esta es distribuida por Corazón Films. En número 7 de Sima Entertainment tenemos Un Milagro Inesperado, como si hubiera milagros esperados, pues bueno, el título original de la película se llama Penguin Bloom con Naomi Watts. Pues es el tercer estreno de la semana, esta película distribuida por Sima debutó en séptimo lugar. En sexto, descendiendo una posición del 5 baja hasta el 6 de Diamond Films, después de cinco semanas en Guerra con mi Abuelo o The War with Grandpa. Esta comedia pues ha sido toda una sorpresa, cuando lleguemos a la siguiente tabla pues hablaré un poquito más de ella. En quinto lugar tenemos Mortal Kombat. Después de tres semanas pues ya cayó del 4 hasta el quinto lugar. En número 4, el último estreno que hubo en este top 10 del fin de semana, Nobody o Nadie de Bob Odenkirk o protagonizada por Bob Odenkirk dirigida por, fíjense, no es una película rusa pero es dirigida por un ruso, Ilia Nyshuler, que hace varios años hizo la superior. En mi opinión, Hardcore Henry, Nobody sí la vi. Me gustó, no me gustó tanto y no me gustó más que Hardcore Henry. Así que si quieren ver alguna película del ruso Nyshuler, pues vean mejor Hardcore Henry. Esta es de Universal Pictures y rápidamente en tercer lugar, descendiendo una posición o intercambiaron posiciones, el segundo y el tercero, cayendo al 3. Tenemos Demon Slayer, la película de contenido Cinepolis. Está en su segunda semana, pues cae de la segunda posición al número 3 para intercambiar su lugar con la que fue el rey de la taquilla por varias semanas. Y sigue siendo el rey en otras áreas que también ahorita comentaremos. Pues esta subió una posición para tomar el lugar de Demon Slayer. En segundo lugar, esta tiene un mes y medio en cartelera, seis semanas y pues ahora sigue. O regreso un poquito al número 2 para dejar en primer lugar por segunda semana consecutiva de Sony Pictures, la película de terror The Unholy. O rega por nosotros, por segunda semana consecutiva, pues logró mantener su primer lugar en la cartelera. Y ahora sí, vámonos a estas tablas especiales. Yo sé que es mucho texto, mucha información, trataré de hacerlo lo más amigable posible, la descripción. Estas son las 10 películas más taquilleras hasta el momento en los cines mexicanos. Y es en general todas las cosas que se han estrenado o que se estrenaron desde que comenzó el año, incluidas tres películas que se estrenaron en el 2020. Pero se arrastraron todavía un poquito al 2021 y básicamente están ahí de referencia para que veamos como la disparidad, ¿no? Entre cómo ha sido la taquilla de películas de este año versus con las del año pasado. En décimo lugar, juega conmigo la película mexicana, cayó tres posiciones. De momento figura, ¿no? En las 10 películas más taquilleras de lo que ha habido este año, con 30.7 millones de pesos. Mortal Kombat asciende del 10 al 9 con 34.3. La guerra, en guerra con mi abuelo, The War with Rempa, desciende dos posiciones, del 6 al número 8 con 39.1. Demon Slayer finalmente debuta en este top 10 con 45.7 millones. Esta película pues ha estado rompiendo récords en todas partes del mundo y aquí en México no es la excepción. Así que logra debutar en séptimo lugar con 45.7 millones de pesos. Y el número 6, cayendo un lugar del 5 al 6, desciende Tom & Jerry con 55 para dar paso a otra película que debuta en la tabla de Unholy. Orrega por nosotros logra debutar en quinto lugar con 64.2 millones de pesos. El cuarto, el tercero y el segundo lugar pues tenemos Greenland, The Croods y Wonder Woman que vienen siendo arrastradas del año pasado para que en primer lugar por seis semanas consecutivas desde que estrenó Godzilla vs. Kong. Ha sido la película que nadie puede tumbar y veremos qué película logra desbancarla del primer lugar con 38, 398.8 millones de pesos. Y ahora sí, vamos a la tercera y última tabla especializada, vamos a hablar del cine nacional. Este año se han estrenado apenas cuatro películas mexicanas, cinco si contamos dime cuando tú, que en una situación similar a las que estaban en la tabla pasada, pues dime cuando tú más que nada está de referencia y por eso está en segundo lugar. Me debatí un poco si dejar o no en la imagen esos cinco lugares, digo si iban a estar pelones no sería mejor eliminarlos, pero por otro lado dije será curioso ir pintando, ¿no? Como libro de colorear será curioso ir llenando esos huecos conforme progresa el año, así que de momento del 10 al 6 pues no tenemos nada porque ni siquiera se han estrenado 10 películas mexicanas en lo que va del año todavía. En quinto lugar descendió un lugar, la semana pasada estuvo en cuarto, pues ahora cayó al quinto todo lo invisible con 1.6 millones de pesos, apenas hizo 1.6 millones para dar paso a No Porque Me Enamoro, que debuta en cuarto lugar con 2.2 millones de pesos. En tercer lugar tenemos Después de Ti, que desde que estrenó, estrenó en tercer lugar, que técnicamente es el segundo lugar, solo que si incluimos dime cuando tú, es por eso que está en tercer lugar, pero técnicamente es la segunda película más taquillera mexicana, está con 6.3 de videocine, se dan cuenta, se repite videocine, videocine, excepto la última, la número 5 que fue de Cinépolis Distribución. Dime cuando tú, también fue Cinépolis Distribución con 11.5 y en primer lugar, como ya lo mencioné también en la tabla pasada, juega conmigo 8 semanas, 2 meses, ha sido la reina de las películas mexicanas con 30.7 y pues será curioso, será curioso saber quién va a desbancar o quién va a tumbar a juega conmigo como la película mexicana más taquillera en lo que va del año. Y pues bueno, esas han sido todas las tablas de esta semana, conforme el show progrese y evolucione, probablemente incluyamos otras, probablemente modifiquemos las ya existentes, yo no sé, este es un patio para explorar y experimentar un poco, nunca antes había hecho un proyecto como esto, y de la misma manera espero que ustedes estén disfrutando este viaje a través de las posiciones y de los números. Entonces, con eso dejamos el Top 10 México del día de hoy, gracias por acompañarme y nos vemos hasta el próximo martes. Adiós. ¡Gracias!